¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? Espero que estéis súper bien. Creo que la luz no está siendo como tan tan buena. Pero no tengo otro momento para grabar. Voy a probar a poner el aro de luz, a ver si se ve mejor. Creo que se ve un poquito mejor. Debo comprar cositas para el árbol. Está un poco raquítico, pero bueno, poco a poco. Y sí, me operé de los ojos. Era una operación que llevaba mucho tiempo queriéndome hacer porque yo ya tenía 3,75 y 3,25 de miopía y un poquito de astigmatismo, no me acuerdo cuánto. Y estaba cansada, o sea, estaba bastante harta de ir a la playa, de que las lentes de contacto me molestaban. Y dije, se acabó. O sea, es una operación que ahora mismo tengo el tiempo, el dinero y me la quiero hacer. Así que aproveché y me la hice. Os lo comenté por Instagram y me hiciste varias preguntas, así que las vamos a responder. ¿Qué tipo de cirugía te hiciste? La cirugía que yo me hice, voy a leer tal cual lo que pone, corrección visual con trans PRK en ambos ojos. Eso es lo que yo me hice. Como os digo, yo tenía 3,75 y 3,25 y un poquito de astigmatismo. La primera y más importante, ¿dónde lo hiciste? Bueno, a mí esto me da mucho miedo. Porque para mí, siempre lo digo, y es mi sentido más importante. Es decir, más que el sabor, el olor, escuchar. Yo, o sea, necesito ver. Es una cosa que me agobia muchísimo cuando se me ha caído la lentilla en la calle. Es algo que a mí, no sé, me pone muy mal. Y entonces me da mucho miedo quedar mal. Entonces yo pregunté y investigué. Y este doctor operó a varios amigos de mi amiga de acá de Bogotá. Hablé con una de ellas y me estuvo contando y me dio confianza. Y el señor se llama Italo Astodillo. Y en Bogotá tiene el Instituto Americano of Thalmol, de oftalmología, algo así. Sí, Instituto Americano de Oftalmología. De todas formas, lo dejo aquí. El nombre del doctor y el lugar. No es publicidad. Es solamente porque yo sé que tener la experiencia de alguien que se ha operado y le ha ido bien, ayuda mucho. Entonces, por eso. ¿Qué precios tiene? Yo también vivo en Colombia y me gustaría hacérmela. Pues a mí me costó 3.680.000 pesos colombianos. Más aparte la consulta y las pruebas. Yo creo que unos 4 millones en total. ¿Yo quiero? ¿Duele? Os voy a contar exactamente qué es lo que yo he sentido desde que me operé hasta ahora. En resumido. Lo primero que, o sea, yo tenía muchos nervios porque a mí el ojo, lo que os digo, me da mucho respeto. Entonces yo llegué al lugar a la 8 de la mañana. Pablo me acompañó, mi novio me acompañó. Ese pero fuera. Yo entré, me vestí, me puse como una batica, me lavé las manos, no sé qué. Me echaron unas gotas para anestesiarme los ojos y estuve esperando mi turno. Allí también me hicieron una prueba antes de operarme. Y bueno, entré al lugar, era básicamente como una camilla con un láser. Entonces me acosté y... Quieta, no sé qué, no sé cuántas. Lo que me dio mucha tericia, mucho... Cuando me abrió el ojo con una máquina, o sea, con una cosita así, el ojo se queda completamente abierto. Tú intentas parpadear, pero eso no se cierra. Entonces es como raro. Él lo limpia, le echa cositas, no sé. Y luego pone el láser, hay un punto rojo y te dice, no mire. O sea, no mires, no. Mira ahí. Tú miras al punto rojo. Y dura aproximadamente 39 segundos cada ojo. Porque luego me enseñó el papel donde ponía como lo que yo había movido el ojo y todo eso. Muy chulo. Y lo moví súper poco, me quedé inquieta. Estaba sudando, o sea, todo sudando de los nervios. Olía a carne quemada. Y yo no sentía absolutamente nada. Salí, me vine a la casa. Son muchísimas gotas lo que tienes que echarte. A mí no me dolió durante ningún momento. Sí que es verdad que tomé unas patas para el dolor. Pero enseguida me las dejé. Las tomé como tres días. Y solo una al día en vez de cada tres horas, cada ocho horas como me ponían. Y se me pusieron una lente, que esa lente es cicatrizante y la llevé durante diez días. Y a mí me molestaba. Eso fue lo único que me molestó. Como esa lente, a veces como sentía como que me arañaba el ojo. Fue como lo único que yo noté. Pero ya está. O sea, luego me retiró la lente y perfecto. O sea, no he sentido dolor. Yo también siento que dolió bastante bien el dolor. Pero sí que es verdad que nada, ni picores, nada. O sea, súper bien. Solo tuve como dos momentos, lo que os digo, que me molestó mucho la lentilla. La lente de contacto cicatrizante y ya. Y ahora viene como lo que yo diría lo más enrevesado. Lo más difícil. Que es los cuidados pre y post cirugía. Sobre todo post. Pre, nada. Básicamente no me maquillé la semana de antes o los cinco días de antes. No usé lentes de contacto los cinco días de antes. Me eché una gotita y ya. Pero, ¿qué pasa después? Pues, vale. No te puede dar la luz. ¿Por qué? Porque te molesta. O sea, la luz directamente en los primeros días te molesta mucho después de la operación. Yo estuve con todo cerrado para que no me molestase. ¿Qué más? Cuando sales a la calle tienes que llevar gafas de sol con unas que te dan a yo. Yo me quedé como con la pegatina del filtro. Y me compré otras porque me quedaba fatal las que me dieron. Pero bueno, llevar gafas de sol durante seis meses. No hacer deportes de contacto durante seis meses. Nada de piscina. Ni bañarse en el mar. Seis meses. Básicamente eso. Y luego hay que sumarle todo lo que va a ser el tratamiento. Son unas gotitas. Todos los días te echan mil gotas. Hay que seguir así las horas y el tipo de gota que tú tienes que echar. Hay que ser súper juiciosos con eso. Yo la verdad soy muy juiciosa. Ahora en 30 minutos me toca un tipo de gota que me la hice después porque la hacen con tu sangre. Te sacan sangre. El plasma lo separan y con eso te hacen unas gotas. Un surautólogo que te echas en los ojos. Para ayudarte a cicatrizar. No usar pantallas también los primeros tres días. No se deben usar porque enfocas el ojo y tal. Yo estuve como cuatro días que apenas. O sea, cuatro días prácticamente sin usar celular. Ni ordenadores, ni televisión, nada. O sea, escuchando podcast, nada más. Y hablando con mi novio o jugo al parquete. Puedes ver completamente bien o debes seguir usando gafas con menos graduación. Yo a día de hoy, 14 días después. Sí, 14 días después de operarme. Pues veo perfecto. O sea, hay gente que sí me ha dicho que ha necesitado un mes, dos meses. Yo me siento súper afortunada porque veo pasar de levantarte al baño en la noche y decir, madre mía, no veo nada encendiendo las luces así, mirando así el papel. A levantarte y olvidarte de ese tema. O sea, ni pensar en gafas, ni pensar en lentes de contacto. Es como... Y bueno, ya he respondido la mayoría de preguntas. O sea, todas las importantes sobre la operación están respondidas porque se repetían un montón. Sobre todo las del precio y más. Así que nada, espero que este video sirva. De todas formas, por Instagram me podéis preguntar alguna duda específica que tengáis. Cualquier cosita porque entiendo que es una cirugía bastante complicada. No en el método ni nada porque es todo muy seguro, la verdad. Pero sí que da miedito, da miedito porque los ojos son muy valiosos. Así que nada, cualquier cosita que necesitéis, pues en Instagram me podéis preguntar. Y nada, muchas gracias por el video. Espero que os haya servido. Y bueno, Feliz Navidad si no nos vemos antes por YouTube. Pero por Instagram sí, Instagram y TikTok, ahí estamos fieles diariamente. Os quiero mucho.